Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo dibujar la magia del mal. Sebastián Zapata me mandaba este dibujo tan chulo diciendo, bueno a ver si puedes hacerle algo que bueno. A ver, la verdad es que está muy bien. Lo que más veo, que es lo que menos puedo tocar, porque tendría que rehacer el dibujo completamente desde cero, es el movimiento. Cuidado porque el cuerpo humano reacciona de una manera muy lógica. ¿Qué significa? Que cuando yo echo un brazo hacia adelante, el pecho gira hacia adelante también. Si yo echo un brazo hacia detrás, el pecho gira hacia detrás y fíjate que en tu dibujo es al contrario. El cuerpo está recto, un brazo hacia adelante, el otro hacia atrás y no hay ese giro. Y entonces una pose un poquito forzada, un poquito regular. Y luego el pelo, pues habría que redibujarlo, porque ahora mismo tiene el pelo completamente recto hacia un lado y es muy extraño. Muy, muy, muy extraño. Entonces, ¿qué he tocado? Pues bueno, he tocado la composición y la ambientación para convertirlo en un diablo de laberno salvaje y desproporcionado. Vamos a ver cómo yo lo he hecho y lo primero que me llamaba un poco la atención era la espada, que estaba demasiado, lo que es el fuego, estaba demasiado homogéneo. Todo era, no salía poco a poco y se iba incendiando la espada, sino que era mitad de espada normal, mitad de espada envuelta en llamas. Entonces, pues bueno, le he hecho con el licuar, la herramienta de licuar, he hecho pues algo así de, bueno, que vaya un poquito en transición. Luego también había mucho espacio libre en la composición, donde no había nada, simplemente había oscuridad. Y la oscuridad mola si tiene cositas dentro. Entonces, pues bueno, se me ha ocurrido enmarcar al personaje, crear una especie de camino visual con ese humo que he puesto. Bien, luego tienes un elemento muy importante que es la espada que emite fuego. Fuego azul. Pues el fuego tiene una característica muy extraña en la naturaleza, que es que emite luz. El fuego emite luz. Entonces, si tú tienes una espada de fuego, ese fuego tiene que verse reflejado en los objetos que tiene cerca. Y obviamente el personaje está como que cerca. Así que, muy deprisa y extremadamente rápido, pues he ido dibujando las luces del personaje para que le ilumine un poco la cara. Veamos la silueta recortada contra ese fondo oscuro. Y obviamente, si tenemos luces, tenemos que tener sombras también. Así que, bueno, casi todo el personaje va a tener sombras. ¿Ves? Como ves, pues la estoy dibujando. A ver, como siempre yo lo hago todo muy rápido. Casi sin pensar, simplemente en automático. Y con este pincel, que es el Watch, que bueno, es un poquito grueso. No me permite hacer detalles. Y entonces me centra sobre todo en sensaciones. Y para las correcciones la verdad es que me viene muy bien. Por que si cojo un pincel que me permite hacer un poquito más de detalle, ya pierdo la vida corrigiendo y revisando y revisando. Y aquí lo importante, sobre todo en composición, cuando vemos cosas de composición, lo importante son las sensaciones. ¿Qué sensaciones te está dando el personaje? Y por dónde más o menos haría las sombras y demás. Así que, como ves, el personaje queda prácticamente en sombras y se pierde bastante del personaje. Que luego recuperaré ese personaje con algo bonito y salvaje. Las sombras estaban muy fuertes, muy marcadas, muy saturadas también. Y las he desaturado un poquito. Y ahora, con una maravillosa luz de recorte, de ese supuesto, no sé, parece como fuego que viene desde abajo, pues recupero al personaje y le damos esa sensación de malignidad poderosa. ¿Por qué? ¿Porque el personaje es malo? No. Porque hay una luz que lo ilumina mal. Que lo está iluminando de manera demoníaca. O sea que el personaje realmente no es malo. La luz lo hace malo. Chen, chen, chen. Un aspecto. He oscurecido algunas partes para jugar más con esas sensaciones de luces y sombras. Y ahora ya vienen los destellos. Porque, como siempre decimos en este canal, decimos como si lo dijera otra persona. Bueno, como yo siempre digo en este canal, hay que pintar el aire. La luz sale desde donde sea, golpea los objetos, pero también golpea el aire que envuelve a esos objetos. Entonces tenemos que ver esos resplandores que siempre quedan tan bonitos, tan chulos. Yo siempre los hago muy bestias aquí en el canal. Y bueno, se me ocurrió llamar un poquito la atención de los ojos con ese destello, como si se hubiera movido y hubiera quedado la estela. Juego un poquito a oscurecer partes. Y por supuesto, si está ardiendo o si parece que está como en un fuego o algo. Así que aquí tendríamos nuestras virutillas de fuego. Y obviamente, a ver, este no estaba mal, estaba correcto. Pero tú no quieres hacer dibujos correctos. Quieres hacer que la gente implosione cada vez que ve tus obras y que tus demonios, tus ángeles, tus furros o tus chivis alucinen a todos aquellos que los ven. Entonces tienes que llevar siempre tus ideas más allá. ¿Cómo lo consigues? Con la técnica. La parte técnica dominando tus poses, dominando tu anatomía, dominando tus luces, tu sombra, tu composición. Todo eso hace que cuando la gente vea tus dibujos, alucine. No es solo hacerlo correcto. No, no, no. Lleva tus ideas siempre más allá. Y conocer la técnica es algo imprescindible para poder hacerlo. Así que, tanto si eres Sebastián como si no lo eres, espero que te haya gustado, te haya servido y te haya imbuido de un mal ancestral y diabólico. Y bichea por el canal todo lo que quieras porque sabes que hay un montón de cosas para poder aprender, para poder alcanzar ese sueño increíble y alucinante de ser dibujante, ilustradora o lo que te salga del papo. Así que, me despido. Soy Javi Gámez, el soñador. Recuérdame hasta que volvamos a vernos.